Ha sido todo un éxito a pesar de que problemas del tiempo, por la mañana llovió, pero bueno, se han logrado recolectar más de una tonelada y bueno, es una alegría, la población está tomando más conciencia al momento de reciclar. Tuvimos la presencia de varios colegios, los niños eran los más entusiastas y bueno, se prepararon con anticipación y bueno, estuvieron presentes acá y fue toda una alegría. Ellos le dieron realce a esta feria. Pedimos a la población que estén pendientes en nuestras redes sociales, el siguiente mes estaremos organizando en el Distrito 4. En el Parque Los Mangales del Cuarto Anillo de Avenida Avenida, tenemos nuestra ecoestación de reciclaje. A la hora que usted pueda, puede venir a dejar vidrio, papel, plástico, envases metálicos, botellas PET. Los esperamos.